OneFootball, la mejor aplicación para el mundo del deporte en la cual podrás encontrar muchísima información sobre tu equipo favorito y sobre tu selección De verdad es la mejor, te la recomiendo un montón, la tienes aquí abajo en la descripción totalmente gratis Recuerda, OneFootball, la mejor aplicación para enterarte todo acerca del mundo del fútbol, OneFootball Hola FIFA Maniaco, ya si peluca y sean bienvenidos a un nuevo video Para el canal parceros el día de hoy estamos en el FIFA móvil donde salió nuestro evento carnavola Está activo chicos y pues lo mejor de todo es que estamos a tope Todos los nuevos jugadores de carnavola geria 284 ya están disponibles en nuestro nuevo evento carnavola Máscaras rotas y cámbialas por jugadores carnavola exclusivos en el capítulo máscaras Échalo un vistazo antes de que desaparezca Increíble brothers, uff pero mira está guapísimo la imagen del evento la verdad chicos está muy suculenta Y bueno vamos a ver bienvenido a carnavola Juega los partidos de carnavola y pide las ofertas gratis de carnavola cada 24 horas para conseguir máscaras Y puntos de carnavola, ok Intercambio de los puntos de carnavola por las recompensas que elijas, ok Aquí están las máscaras Vamos a ver que podemos sacar con las máscaras y como conseguimos las máscaras Ahí está Aquí dice gira mundial Y pues vamos a ver lo de gira mundial y eso chicos Uff está Rivaldo de 97 brother Ojo con esto chicos Dice ofertas, recompensas exclusivas, ofertas, puntos de la gira mundial Muy guapo, muy guapo, súper chulo este nuevo evento Chicos por aquí tenemos a estos jugadores los cuales son de Italia primero Luego tenemos los franceses Francia, luego estaría los alemanes Por ahí Werner, Swatsteiger Luego tenemos los españoles Que está Luis Alberto, Ander Herrera, Morata, Chef Fabregas del Monaco Y tendremos los brasileños que serían los últimos Que serían Richarlison, Hulk, Paulideus y Ederson De el Manchester City chicos Esos serían como los mejores Y pues que más tenemos por aquí Yo creo que eso sería todo Y pues voy a decirles un truco Para que los consigan totalmente gratis El truco es jugar todos los días No mentiras chicos Pero bueno está por acá Y la verdad me gusta mucho Y el evento se ve muy muy guapo Así que se podrían conseguir cosas muy suculentas y ricolinas Chicos a ver como podríamos empezar Hay que jugar partidos me imagino Ahí está Toco jugar partidos Y pues con estos partidos te van a dar máscara rota y puntos de carnavola Con los puntos de carnavola Los intercambias por estas recompensas Y las máscaras rotas Vamos a ver como son Como se obtienen y como se intercambian Ah listo mira Entonces las máscaras rotas Las cambias aquí por una máscara de estas Que sería máscara italiana Que vale 10 Máscara francesa vale 15 Máscara alemana vale 20 Máscara española vale 25 Y pues la máscara brasileña Valdría 30 Chicas Ustedes cuál máscara prefieren No sé yo Pero creo que este evento Tiene jugadores con muy bajo GRL Deberían haberle metido un poquito más del GRL Ahí a tope Y tenemos por aquí ofertitas Para abrir No sé si quieren que compremos FIFA Point Si abramos ofertas o algo así Dejar un buen like en este video Para seguir subiendo videazos Chicos Y está pero guapísimo El evento de carnavola Broder Salió desde las 7 Yo no sé por qué no había grabado Y no había subido videos Pero bien pendejo Y eso que me habían mandado el mensaje Pero hace rato Y pues no No había subido video Porque no había visto El nuevo eventazo Me imagino que hay gente Que ya está vendiendo Los jugadores y eso Porque siempre hay gente Que va a un nivel increíble Pero bueno chicos Ya saben Tienen que Primero que todo Voy a calmarme Aquí Jugar estos partidos Luego de que jueguen estos partidos Te darán 15 Por 15 Máscaras rotas Puntos de carnavola Puntos de carnavola Es para pedir esta recompensa Refuerzos de habilidad Monedas XP Exacto Y luego Las máscaras rotas Las intercambias Por máscara de los países En los cuales Quieras obtener el jugador Está fácil y sencillo Se pueden conseguir Muchos jugadores Yo creo que totalmente gratis Así que ya saben chicos Suscríbanse Déjenme un like Aquí en la capa nutri Por favor Activa esa campanita Brother Que tú no la activas nunca Compañero Recogemos esto Por aquí Ahí está Chicos Lo recogimos Chicos 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 Pero bueno chicos Esto fue El evento de carnavola Vamos a ver Que hay en la tienda Y que podríamos comprar Ojo Si este video Llega a muchos likes Vamos a comprar Muchas ofertas El día de mañana Así que reventar El video de likes Suscribirse Si no lo están Activar la campanita Nutri Y todo eso Que ustedes saben Hacer demasiado bien Chicos Esto es del Evento este De rivales de la liga Que es una porquería La verdad No me gusta ese evento Pero para nada Esto es de Sobre gratis Vamos a abrir El sobre gratis Porque pronto Me viene aquí Un Antoine Grisou A ver Que es Un James Rodríguez No sé chicos Puedes enviar Un buen jugador Vamos 50 joyitas 5 mil monedas Tan tan Uy Diva es el jugar Invisible La Yuwoki La Yuwoki Veri Era Yuwoki Era Yuwoki Era Yuwoki Era Bueno vamos a abrir La oferta 2500 Vamos a ver Que trae Trae primero que todo Ander Herrera Sansón Richarlison Boyan Chessy Luis Alberto Rufier David Luis Ojo con David Luis Esta carta Está pero supremamente Linda Tenemos a Sinter Zaymat Sin Verdi Fabian Schultz Calabria Soma Y Varela Vamos a ver Cuanto vale El jugador Este David Luis Porque esa carta Está pero guapísima Para tenerla en el equipo De verdad Yo creería que iba Ay pero no puedo ir Por David Luis Chicos Porque los de Brasil Son muy caros Vamos a ver Cuanto está David Luis Ahí está De 86 De 86 De 86 De 86 David Así No está No está ¿Será que no ha salido la carta? No está a la venta Creo que la carta no está a la venta Chicos Vamos a ver Cómo se llama Ok Pero por qué no me aparece David Luis Está muy raro esto Ay porque es con Z Pelucron Porque es Con Z Pelucron Volvemos a la tienda Chicos Vamos a buscar a David Luis A ver si lo podemos fichar O no sé chicos Por ahora No es recomendable Fichar Ya saben ustedes Que lo mejor es fichar Después de que pasen Unos cuantos días Del evento Porque recién sale Siempre los jugadores Pues se van a vender Más caros Y muchos de nosotros Vamos a pagar El excedente de monedas Para conseguir el nuevo jugador Y error de conexión Yo por ahí no paso Gracias Y A-Sports Bravo Y bueno chicos Ya estamos por aquí Vamos a buscarlo Es David Luis Con Z Ahí está Vamos a ver si aparece Aparece Fernandinho Bueno 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 Chicos Increíble Vamos a ver Posición Defensa central Si no No Es que entonces Todavía nadie lo ha conseguido Me imagino Pero bueno chicos Ese David Luis Está buenísimo Podríamos sacarlo En el próximo video Así que déjate un buen like Suscríbete ahora mismo Que mañana voy a estar haciendo El nuevo evento Carnavola Que por fin salió Casi que no a la shit Me cago en todo Y pues muchos creían Que no iba a salir La verdad yo también pensaba Que ya no iba a salir Pero los de EA Sports Nos sorprendieron La verdad Con el nuevo mega evento Carnavola Están a tope Y aparte ya metieron El nuevo evento El nuevo evento De héroes de la liga Quien sabe Cuando lo desbloquean Así que estar muy pendientes Hay muchos eventos Ahora en FIFA Mobile Por lo menos creo Que así va a revivir Un poquillo el juego Para que la gente Empiece a jugar El nuevo evento Carnavola Ya saben que jugando partidos Es como pueden ganar los puntos Así que yo me voy a poner A jugar todos los partidos Para conseguir todos los puntos Las máscaras Y eso Así que no olvides Suscribirse chicos Mira Te dan gratis Hay una oferta gratis De carnavola Pero Buena Fue la igual Esa no me la esperaba Bueno No me alcanza Para nada Vamos a intercambiar Unas mascaritas Ratitas Vamos a ver Esta Tengo 30 Podría sacar Las de Francia Vamos a ver No me sirve ninguno Los alemanes No me sirve ninguno Los españoles No me sirve ninguno Y de los brasileños No me sirve Ninguno Checas Chicos Ederson sería Como el único Oh oh Si 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 Yo creo que voy a ir por Ederson Así que voy a vender Al señor de De Gea Pero bueno chicos Ya saben que se pueden suscribir Activa la campanita Y todas esas mierdas Recordad ser niño Poyer no picha Corter Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós ¡Sin north The Voice! ¡Sin north of this world! ¡Sin north of this world! Se信 ¡Sin north común! Issue ¡Señor Las de Todas las columnas Ya pues TON Gracias por ver el video.